Bien, RIPIO es un exchange donde vas a poder comprar y vender criptomonedas Vas a ver todo tipo de acciones que vas a poder hacer, vas a poder depositar con pesos Vas a poder comprar cripto y gestionar tus fondos o movidas que quieras hacer Algo que tiene, digamos, malo RIPIO es el hecho de que tiene una mala reputación Por el hecho de que tarda mucho las transacciones No es una mala plataforma, pero ese es el tema Digamos, siendo honestos, eso es lo que le juega en contra Pero bueno, gente, qué sé yo Creo que están, obviamente, con toda la crisis que hay Están buscando tener clientes y tratar de mover un poquito más la cuestión Yo diría, a ver gente, que te regalen esto, que lo vamos a ver Está bien, pero estaría bueno que mejoren la plataforma Así que también es una mini queja o una mini... ¿Qué sería? Que se ponga en la pila Eso es lo que quiero decir Pero bueno, vamos a aprovechar, gente Vamos a aprovechar si nos pagan bien y ya tenemos que sacarle provecho a esta cuestión A pesar de que, obviamente, ellos tienen que mejorar No sé si antes tenía aplicación, creo que solamente había una página Ahora pusieron la aplicación, así que, bien, buenísimo Es una wallet, es una chain, tenés criptomonedas, podés comprar con cuenta bancaria y con mercado pago A ver, vamos a ver Entramos acá a la plataforma, o sea, mi cuenta Nada, yo nunca lo sé, creo que nunca lo sé O sí lo habré usado en algún momento, pero no sé No sé, no sé Te dan esta cantidad, 0.00 Vamos a copiarlo acá 0.00 Le copiamos esto Y vamos a ir a aquí Vamos a ir a Bitcoin Vamos a pegar Son 4 dólares con 60 4 dólares con 60 El dólar está ahora a 161 Ponemos 4.60 por 161 760 o 700 pesos De esos más o menos que te van a dar en Bitcoin O sea, ni siquiera es que te lo van a dar en pesos argentinos Y si el Bitcoin sube Está buenísimo, gente Está muy, pero muy bueno De hecho, el Bitcoin está volando, gente Ahora está en 18.000 dólares Que es una locura Es una locura Así que vamos a aprovechar, gente Vamos a aprovechar Les voy a dejar este link de referido Para que ustedes se registren Para los que no tengan cuenta No tienen que invertir No tienen que fondear No tienen que hacer nada Se le va a acreditar El dinero aquí en su cuenta Y una vez que tengan una cantidad que ustedes quieran Listo, lo mandan a donde ustedes quieran Simplemente era esa la cuestión Ya he hecho un video acerca de la plataforma Una presentación de cómo es Es súper sencilla Agregar un par de cosas más Tiene billetera Inversiones Que esto no estaba Creo que antes Cuando yo hice el primer video No estaba Bueno, compra de criptomonedas Créditos Como si fuera un préstamo Launchpool Que son como lanzamientos Que se van dando Para poder Potenciar un poco más La plataforma Bueno Y acá está la parte Que dijimos recién Que es La ganancia De review Ya tengo gente Que se están sumando Así que bien Excelente Los invito A que se sumen Para poder hacer Dinero Simplemente Por registrarse Muchas gracias Para aquellos que se van a sumar Recuerden que mañana Tenemos el mega sorteo Los invito A que participen En el mega sorteo Que va a estar buenísimo Y si hacemos Buena platita Aquí También Es otra plata Que también podemos ir a sortear Y nada más gente Muchas gracias Por haber hecho este video Recuerden que tenemos La página web Emprendedecasa.com Síganme en las redes sociales Tenemos un grupo de Teleram Y nada más gente Nos estamos viendo Bye 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 bye